¿La mano está bien? Eh, sí y no. Si te doy a contra otro pick de básicos, como Hercules, por ejemplo, o sea, como Erland, por ejemplo, está jodido. Cátedra, señoras y señores. Cátedra, señoras y señores. Por no gastarte las bichas en la primera hostia. Si el pavo no se va a hacer, el blue irá al red del tirón y perderemos la partida. Me cago en los muertos. Qué más tonto, carajo. Pues tocará perder la partida. Never mind. Pensaba que le daría 100% hacerlo. Voy a hacerlo yo ahora. Él tiene que tirar el conmontero y yo voy a deshidratar con el 1 y ya sé. Vamos a pillarlo ya que estoy. Y voy a guardar, maná. Ahora voy a dejar que meta la torre. Para defender mi blue. ¿No viene? Es imposible, es imposible, es imposible, loco. Yo, Aristarco. Que tenga usted muy buena tarde. Espero que todo vaya bien. Yo también lo espero, bro. Espero que no me vengan a invadir, por ejemplo. A ver, bien. Zilux, necesito resubiros de Conquest. ¿Quieres darle unos games o qué? A ver si me da para pillar esto. ¿Qué? ¿Qué? Vale, perfecto. Eso me viene genial. Supongo que ya va full dummy. Voy a quedarme aquí, evidentemente. Yo, Sebastián. Muchas gracias por eso he regalado, brother. Muchas gracias por el apoyo, tío. ¿Cuántos han sido? ¿Diez? ¿Cincuenta? ¿Doscientos? Que no lo veo. No lo puedo ver. Muchas gracias, brother. ¿Diez? Muchas gracias por esos diez regalados, tío. Appreciate it, appreciate it. Vale, bien. Se nos va el... Se nos va el red, pero bueno, tampoco es un gran problema. ¿Por qué hay que usar el dummy? Me está usando mucho esta build ahora con el regrowth y luego el idras. Una pregunta. ¿Por qué tiene un nivel más que yo? ¿Por qué tiene un nivel más que yo? No lo entiendo. No lo entiendo. Ahora es que creo que pierdo esto por cojones, ¿no? Creo que sí. Voy a quedarme aquí a ver si el tío la caga. Vale, perfecto. A eso me refería. Está puesto nervioso. Vale, vámonos. Que se pille su blue tranquilo. Este es tonto. Espero no se ha caído la wave. Joder. A ver, no sé si me ha invadido o no. Creo que no, pero... Muy bien. Se hizo las midcams jugando de casi sin malas en el rey el meteorito. Los meteoritos me los he pillado yo, ¿no? ¿O no? Muy raro, tío. Si me he hecho yo más buffo... O sea, las midcams... Picha, pero si las midcams no dan una mierda. Vaya putas hostias, cabrón. Supongo que lo mataré. Porque corro más. Ah, muchas gracias. Oh. Qué cagada, tío. Pensaba que le he dado for sure. Voy a quedarme aquí. Perfecto. Humillación histórica. No me puedo jugar un Hercule's Mirror, tío. Soy excesivamente bueno con este personaje. Vámonos. Vamos a pillar el Hydra. Luego vamos a pillar el Serrated. Luego no sé si pillar un Frogbound o un Fatalix o algo así. Creo que ninguna de las dos. Dependiendo de lo que we lay igualmente. Pero... Haremos Hydra for sure. Luego también haremos un Brawler, maybe. ¿Y yo lo he jugado en duel? Nah. Lo tengo mucho más jugado en... No tengo mucho más jugado en Conques. Eso es F6 for sure. ¡Eh! Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. Me acaban de estafar. La pelota se me ha ido al medio. Lo del Meteorito. O sea, para romper la torre. Me acaban de estafar. ¿Y esa puta estafa? ¿Cojones? O sea, me quedo picando en una... Creo que morí igual. Pero no hubiera diveado, evidentemente, si no... No hubiera diveado, evidentemente, si no... Tío, pero qué cojones. Me acaban de estafar. Vale, bien. He tirado el 1 rápido para que el pavo ulteara. Si me he tirado el 1 está muerto. Perfecto. Uh, esa shard no me la esperaba. Voy a chilear. No me he matado un combo entero, así que voy a baitearme. Vale, perfecto. Quinta de ahí a la wave. Oh. No, no puedo divear todavía. Ahora sí. Ah, ahora sí está aquí. La pelota de los cojones. Genial, tío. Muchas gracias, Jair. Pero bueno. Se lo compro. No sé por qué no la de F6. El tío me ha intentado remontar el game... Con el... Comprándose dos potis. Ninguna de las dos le ha servido. Supongo que se comprará la otra más. Porque es un puto enganchado. Y se cree que si hay más de aquí me ganará. Pero bueno. Ahora veremos. Más defensa. Eso no sé qué es, la verdad. No sé si es el Berserker. Si se hace el Gladys es una mierda. Supongo que Berserker. Que surprise. A ver si me empuja. Ahí viene. Oh. Un Forge. La verdad. Pero bueno. Tentando a baitearle. Oh. Joder. Voy a baitearme porque no me mata de un combo. Voy a dejar que me lo dé entero. Joder. A ver si me tira Blink o algo. Bueno. Nada bien. Estoy haciendo tiempo para la... Para el Red. A ver si tira Bits. Estoy haciendo buen tiempo para el Red. Y nada más me haga esto voy a ir del tirón al... Voy a ir del tirón al Fire. Después de comprar bien duende. Y vamos a pillar esto. Podría haberme hecho una poti la verdad. Pero me da mucho palo. Me da mucho palo. No sé si guardarme el 1 justo para cuando el tío Blinque. Ni viene el cabrón. Voy a ir a defender mi torre del tirón. Se ha hecho el Berserk al final. Me viene bien el Serrate. No es ese en un Domi de último. Vamos a otra poti. Vale, vámonos. Voy a comer 15, 20 estoy. Echete otro duelts y eso. Vale. Vamos a limpiar esto. Otra gran poti. Te lo prometo que la puta mafia esta de las duels con las potis, tío. Ya por dónde me paso la poti, tío. Qué locura. Voy a gastar el Blinque o algo. Bits. Toma de igual, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Muy buena kill. Tío, ¿sabéis lo que voy a hacer? El reto este de contra 5 Sylvanus, tío. Que el otro día me pilló el Warchi justo y lo quería volver a intentar. Y no pude, tío. Necesito terminarlo, tío. Otra poti. Cinco potis a comprar, cabrón. A ti, a ver, le da Warchi 1. Perfecto. Y nos fuimos de aquí. Una humillación histórica. Una humillación histórica. La humillación histórica. Una humillación histórica. Gracias por ver el video.